La Universidad Tecnológica Inacap realizó un proceso de vinculación comunitaria en donde la alimentación saludable, los riesgos y prevención en el lugar, además de la economía doméstica y una clínica de automóvil y de PC fue lo que se realizó este día viernes. Bueno, este es un proyecto que la Universidad Tecnológica de Chile, Inacap Secalama, se ganó, en la cual participan cinco áreas. El área de informática, el área de mecánica, el área de administración y negocio, el área de gastronomía y el área de procesos industriales. Y va orientado hacia la comunidad de diferentes aspectos relacionados con su quehacer diario. Consiste en un ciclo de charlas organizadas por la Universidad Inacap Secalama donde está orientada a charlas de alimentación saludable, revisión técnica vehicular a través de sus áreas de mecánica y revisión del PC. Orientada a la comunidad, gratuita, para que nos puedan venir a visitar con todos sus vehículos, tal y como los ven acá, vamos a estar en diferentes sedes comunales, todo el mes de noviembre, los días viernes y sábado del mes. La actividad continuará en la población Oasis Norte en Talca 4215 con Freirina el viernes 16 de noviembre desde las 10 y hasta las 14 horas. En Villa Chukicamata será en la Torre 912 Cancha y Sede Villa Chukicamata el 17 de noviembre desde las 10 hasta las 14 horas para seguir en Francisco Rugué y Villa Iquina Conchi el día 24 de noviembre y 30 de noviembre respectivamente. Bueno, es importante que los chiquillos tengan este roce con la gente porque al final ellos cuando salen al mercado se enfrentan en este tipo de situaciones y les cuesta un poco, que es como el común de la mayoría de los estudiantes, les cuesta mucho hablar, les cuesta un poquito perder el temor a enfrentarse o a comunicarse con alguien. Así que esto es muy bueno para nosotros. En nuestra cuarta clínica automotriz, que ahora la estamos haciendo con vinculación con el medio. Los estudiantes actualmente requieren de la adquisición de competencias a través de la práctica y esta es una de las instancias que les permite a nuestros alumnos entregar los conocimientos y a través también adquirir a través de la propia práctica en terreno con problemas reales de la gente y solucionar problemas, arreglando computadores, viendo los problemas que puedan tener y así adquieren alta experiencia y ponen en práctica todos los conocimientos que han adquirido durante la enseñanza. Una iniciativa que tuvo como principal objetivo el que los jóvenes también puedan relacionarse con la comunidad y entender que su trabajo, además de ser preciso y técnico, tiene que tener competencias blandas con quienes tengan que comunicarse. Muy buena iniciativa. Bueno, yo iba pasando por acá, aparte me enteré por redes sociales de este buen proyecto y aproveché, como tenía tiempo, aproveché que me reiniciaron el auto. La verdad a mí me parece una excelente actividad de poder apoyar a la comunidad en tanto de entregar esta información gratis, de poder entregar nuestros conocimientos, de poder arreglarle de repente a las personas que no tienen tantos recursos y poder arreglar sus computadoras, a las personas que no pueden revisar sus automóviles también y entregarlos de forma gratuita y a nosotros entregarlos también la experiencia que también necesitamos más adelante para nuestro sistema laboral. Es súper bueno porque no en todos lados se ve eso, que te saquen a terreno, por así decirlo, y tú metes las manos porque como usted aquí los profes nos están supervisando, por así decirlo, nosotros estamos trabajando en los autos, nosotros estamos revisando los autos del público que ha llegado, como usted así llegó acá, con su autito. Actividades en torno a las políticas internas de la Universidad Tecnológica y NACAP en torno a la vinculación comunitaria.